Hola amigos, estamos aquí en Busupol y hemos visto esta pequeña ermita y aquí nuestro amigo el perrito que no nos dice nada. Vamos camino del mar de nubes, entre un paso estrecho de lajas de piedra, muy típico para las corredeiras de la zona de Galicia ya, ya estamos llegando a Galicia, todavía nos queda, ya veis, vamos entre lajas de piedra y por un camino estrecho. Al fondo está José, no le veis porque va a estar más adelantado. Y por aquí vengo yo, el mar de nubes le tenéis aquí a este lado, el sol seguramente os dará de frente y no le podréis ver. Bueno, seguimos más adelante, es un camino que resbala porque las piedras estas calizas, pues en cuanto tienen un poquito de agua, te vas, te vas, se te va el pie. Bueno, tengo que andar con mucho cuidado por las circunstancias. Bueno, ayer, no os podéis imaginar, no sé si llegar a grabar el vídeo, me parece que una cuesta abajo parecía un canchal de piedras, bueno, casi lo era, y estaba totalmente seco, sí, pero resbalaba las piedras sueltas y tal. Bueno, vamos a pasar por una cancela que como veis dice, camino Santiago, volver a cerrar, gracias, cerrar portilla. Bueno, de esto hay mucho en el camino, muchas cancelas que se cierran por el ganado y que se tienen que abrir. Bueno, aquí ya veis, hay un acebo. Este arbolito de aquí es un acebo, no tiene bolas, pero tiene las hojas en forma de pincho. Y veis, allí al fondo está José. Me está esperando porque irá a dónde estará este mangarrián y nos dirigimos al mar de nubes. Estoy cagado porque si vamos al mar de nubes vamos a tener que poner el chubajero, porque si no, aquí nos mojaremos. Bueno, nos adentramos en la niebla espesa. Ahora estamos bajando. Tengo que bajar con mucho, mucho, mucho cuidado. Como os decía antes, en Oviedo tuve un percance y bueno, en fin, fue una... Gracias a José que tenía el flugoprofén ese que anuncian en la televisión. Joder, qué bueno es el macho, Ángel. Espectacular. Bueno, y aquí ya lo veis que vamos bajando. Llevo 2.21 de vidrio y os voy a cortar la conexión porque, claro, esto consume. Me estoy quedando sin recursos, etcétera, etcétera. Aquí nos despedimos en el mar de nubes. Un abrazo, amigos. Hasta luego.